La fecha del 17 de agosto de 2017 ha marcado un antes y después en la investigación de la astrofísica porque ese día detectamos por primera vez la presencia de ondas gravitacionales como consecuencia del colapso de dos estrellas de neutrones que se fusionaron entre sí para formar un objeto ultradenso. A esas ondas gravitacionales por primera vez le acompañó un destello de rayos gamma, lo que nosotros conocemos como estallidos gamma de corta duración que veníamos estudiando durante muchos años pero no podíamos relacionarlo claramente. Y aparte la emergencia de una quilonova que es el residuo de parte de esta materia que se haya estado al exterior, precisamente a la vejésima parte del sol, a velocidad de una quinta parte de la velocidad a luz y donde se han estado sintetizando la mitad de los elementos más pesados que el hierro que conocemos, el oro, platino, etc. Para nosotros ha supuesto asistir a una nueva era en la astronomía, era en la cual no solamente somos visionarios, sino también somos partícipes y contribuir a este campo intensísimo de la ciencia.